Hola, bienvenido, pásale de vuelta a otro video en donde planeo responderte todas tus preguntas sobre cómo es viajar a Estados Unidos por primera vez, cómo es pasar a migración, qué documentos, todos estos dudas y más vamos a hablar para que estés más tranquile, más liste para ya hacerlo. Me han preguntado, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo es pasar por migración? ¿Qué tan difícil es pasar por migración? Nunca he salido del país, es mi primera vez. ¿Cómo está el asunto? ¿Qué procede? Bueno, no es nada difícil, yo creo que es normal que te den nervios como cualquier persona. Lo que va a pasar es lo siguiente, ya sabes cómo es viajar en avión o si no lo sabes, tienes que llegar, como es vuelo internacional, un mínimo de tres horas antes al aeropuerto para hacer tu check-in, si es que no lo has hecho a través de la web y también como vas a documentar equipaje, tienes que llegar con esas tres horas de anticipación que te van a servir para hacer la cola con calma, llévate un libro, tus audífonos, un podcast, musiquita, para que cuando llegues ya nada más pagues por tu equipaje documentado o nada más que lo pongas en la báscula, confirmen el peso y se lo lleven y ya procedas a disfrutar de tu tiempo que te quedas en el aeropuerto. Y cuando toque la hora de abordar, vas a tener a la mano tu identificación oficial, este puede ser tu ID, tu guine, tu pasaporte, sobre todo tu pasaporte y tu pase de abordar, que ese te lo pueden dar digital cuando hagas tu check-in online o te lo dan directamente en la caja cuando vayas a hacer tu check-in en el mostrador con los de la aerolínea. Después vas a pasar por unos filtros en donde tienes que quitar casi casi todo, zapatos, mochilas, si en tu mochila o equipaje de mano traes algún aparato electrónico, ya sea teléfonos, iPad, tablet, computadora, cámara, las sacas. También pones suéteres, chamarras, ellos te van a ir explicando poco a poco y recuerda que tienes que cumplir con los requerimientos, no llevar líquidos o cosas arriba de 100 mililitros. Si vas a llevar tu bote de agua, llévalo vacío para que pasando este filtro ya puedas llenarlo con agua. Ya te subes al avión, vuelas las horas que tengas que volar, haces las escalas que hay que hacer. Bueno, cuando yo he viajado y tengo escala en alguna parte de Estados Unidos antes de llegar a mi destino final, no me checan todavía esos documentos al entrar al país, sino hasta que llego al destino final, ya es cuando voy a recoger mi equipaje. Antes de recoger el equipaje, pasas por migración, que es donde están los policías aduanales que te van a preguntar esto de cuántos años tienes, te puedes bajar el cubrebocas para confirmar tu rostro. En ese tramo te van a pedir que tengas a la mano tu pasaporte, que sea tu identificación oficial internacional, tu visa J1 de trabajo. Yo recomendaría también tener siempre a la mano tu contrato con el campamento. Si vas a llegar antes y te vas a quedar en algún hotel, la ubicación o imprime la página de confirmación de reserva del hotel en donde vayas a quedar o en el hostal. Lo más importante es tu identificación oficial, tu visa y tu contrato y luego te van a preguntar que si a dónde te diriges y entonces les vas a decir que vas a algún momento a trabajar. No te preocupes, todo el mundo se va a empezar a formar al descender del avión. Pon atención en qué puerta van a estar dando el equipaje, sino preguntando si llega a Roma, así que puedes preguntarle a la gente. Y todos van a empezar a formarse en esta línea zigzag, donde está dividida por dos secciones, los residentes americanos y los aliens o extranjeros que seríamos nosotros los que estamos yendo con una visa. Ahí se forman los de turista, los de trabajo y todos los demás tipos de visas que existen para llegar como extranjero al país. Y de nuevo te van a hacer preguntas solamente para confirmar tu información, no te pongas nerviosa. Ellos normalmente tienen una cara algo rígida. La verdad solamente una vez me ha tocado a alguien súper buena onda que me hizo y a mi familia plática. Pero fue muy extraño que nos tocara un policía así. Pero no te preocupes, es parte de su trabajo. Hay gente que no tiene sus papeles en orden y sí les toca como que ser más fuertes y un poquito más duros con ellos. Pero pues ya no nos compete tú, preocúpate por llegar a tiempo y no hay problema. Tú solo pasas en tus documentos a mano, yo los recomiendo traer en una carpetita en tu equipaje de mano y te liberas de problemas. Bueno, ya estoy hablando de migración y todo, pero ¿cómo le hago para encontrar vuelos baratos? Yo utilizo tres aplicaciones. La que más uso es Turismo City. Pero también está Skyscanner y Hopper. Por la experiencia como usuaria, sí le pondría ese tipo de ranking en cuanto a relevancia y cómo le ha usado. Porque he encontrado vuelos muchísimo más baratos en Turismo City que en Skyscanner y que en Hopper. Pero Turismo City y Skyscanner como que ahí se van dando y hay precios muy, muy similares. Con Hopper tuve problemas para cancelar un vuelo una vez, pero no creo que sea su culpa como tal de la aplicación. Es un mediario al final con la aerolínea y hay cosas que se tienen que ver directamente con la aerolínea. Puede llegar a ser un poco complicado, pero recuerda que tienes que comprar tu vuelo ya cuando tengas contrato en mano. Y la visa es muy, muy arriesgado que compres un vuelo, sobre todo en esas aplicaciones que te dan precios súper económicos si no tienes algo seguro. Porque luego para cambiar las fechas o para reembolsos está muy complicado, de verdad. Ahora, también cuando estés buscando tus vuelos, checa con tu campamento a qué hora van a ir a buscar a todos los que van a llegar ese día. Normalmente los campamentos te dicen, oye, necesitamos que llegues antes de las 6 de la tarde o antes de mediodía. O el primer turno, porque puede que hagan diferentes vueltas o tengan diferentes coches, camionetas, autobuses para irlos a buscar. Es, no sé, un primer coche llega a las 12, al aeropuerto tal, a buscar a estas personas que llegan. Porque como llegan de todas partes, están contratando staff internacional, entonces llegan a diferentes horarios. Entonces dicen, a tal hora, a tal hora, o puede que te digan, ¿sabes qué? Vas a llegar a tal hora, ya se había perdido el bus o el coche que iba a buscar a este grupo, no te preocupes, espérate y va a llegar otro a esta hora. Esa es la primera cosa que tienes que, como coordinar los horarios de llegada con tu campamento. Y también ten en cuenta que después de que tu horario de aterrizaje, cálculale unas 2 horas para que estés tranquilamente pasando por migración y buscando tu equipaje. Y tratando de ubicarte cómo llegar al punto donde te vas a reunir con los que te van a recoger tu campamento. Porque migración, no es que el interrogatorio tarde mucho tiempo, pero como hay mucha gente, no es solo un vuelo con 300 pasajeros, sino a veces son varios vuelos que llegan al mismo tiempo. Y todos tienen que esperar el turno y a veces no hay tantos policías atendiendo o se quedan atrapados con un caso en especial. Entonces, 2 horas mínimo, yo creo que para que con calma pases a través de todos estos filtros. Y también, mucho ojo en lo que mencionábamos anteriormente, en las escalas que tengas. Ya sea que tú no pudiste conseguir un vuelo directo o digas, quiero quedarme, no sé, unas horas o unos días aquí. Y chécate que verdaderamente tengas horas flexibles para poder abordar de una sala a otra o que no haya cambios de horarios. A mí me pasó una vez donde solamente tenía una escala de 1 hora y 15 minutos en Atlanta. Y no tomo en cuenta que en Atlanta cambiaba el horario, creo que era una hora más avanzada. Corrimos, corrimos porque a pesar de que no paso por el filtro de migración, tienes que volver a hacer todo eso de quitarte reloj, cinturón, zapatos, a veces hasta joyas o cosas que traigas así. Y eso te lleva tiempo porque no hay mucha gente en los aeropuertos. Entonces, la verdad, corrí con mi familia, esa vez estaba viajando con todos ellos. Y sí, fue show porque ni siquiera la puerta de abordaje estaba en las pantallas donde siempre estás checando en cuál te toca abordar. Y terminamos preguntándole a un policía y teníamos que tomar un transporte interno ahí en el aeropuerto. Fue un caos, así que yo les recomiendo, aunque diga 5 horas, 6 horas, 8 horas, mejor quedarse en el aeropuerto y con calma llegar a donde te toca que andar corriendo y con riesgo de perder tu vuelo. Hablando de estancias o layovers, si te sientas muy presionado porque hay un vuelo más económico un día o dos días antes de la fecha que te pide llegar al campamento, no hay ningún problema. Si tienes 21 años, para ser precisos, puedes agendar un hotel. Yo recomendaría que estés cerca del aeropuerto para que tú puedas tomar transporte gratis. La mayoría de los hoteles que están alrededor de los aeropuertos tienen este transporte gratuito del aeropuerto hacia el hotel y del hotel hacia el aeropuerto. Chécalo con tiempo, buquea tu habitación, checa que tenga desayuno gratis o que haya cosas alrededor para que tú puedas tranquilamente disfrutar, hacerte la idea de que ya estás en otro país y con calma llegar a la hora que tienes que llegar al aeropuerto el día que te toca. Me ha tocado que he llegado, no sé, muy tarde, una fecha, no sé, una fecha antes, el último avión que salía de mi país a donde yo iba, que yo iba a Chicago. El caso es que yo llegué pasada a las 12 de la noche, entonces nadie del momento me iba a buscar a las 12 de la noche, menos si yo era la única que llegaba. Entonces decidí pasar la noche en un hotel cerca del aeropuerto que tenía shuttle gratuito del aeropuerto hacia el hotel y del hotel hacia el aeropuerto. Al día siguiente a las 9 de la mañana yo había dormido muy bien, había descansado, había recuperado y cargado pilas y me fui muy campante de regreso al aeropuerto a verme con la gente que estaba llegando también y que íbamos a ir todos juntos al campamento. Para checar este tipo de hoteles yo recomiendo Booking. La verdad no he encontrado mejores ofertas que ahí. Sí, no es Booking Airbnb, pero ojalá puedas encontrar algo cerca del aeropuerto. Si no, mi consejo es Booking, busco un hotel en esta situación como no vas a estar paseando como tal. Pues mejor que te incluya ese transporte gratuito del aeropuerto al hotel a que no estés pagando Uber porque si no, si haces tus cuentas vendrías pagando lo mismo en un Airbnb extra Uber a que te quedes directamente en el hotel, que algunos ya te digo hasta te incluyen desayuno básico pero pues al menos un yogurcito, un cerealito, ya te lo echas. Hablando de equipaje, siempre se los digo, no sobre empaque. De verdad que cuando estás allá, obviamente, pues aunque vayas en plan ahorrativo, en plan ahorrador, en plan austero siempre se te va a pegar una o dos cositas. Entonces yo te recomiendo siempre traer una maleta de tamaño mediano, esa es la que puedes documentar y tráete una mochila para tu carry-on. Asegúrate de que sea un equipaje fácil de transportar, que sea lightweight. Yo les he enseñado el equipaje que yo he comprado, que ha sido uno que tengo desde los 15 años y me ha servido fenomenal. Pero tú busca el que más te acomode, el que más se acomode a tu bolsillo. Aprovecha promociones. Hay algo en Amazon que se llama Amazon Warehouse o Almacén Amazon. Entonces tú entras a Amazon y le pones Almacén. Te cambia el set y ahí puedes buscar equipajes y hay descuentos especiales. Es como un truco que a mí me enseñaron igual este verano y se va a hacer buenísimo. He encontrado gangas y ofertones ahí. Son normalmente productos que mantienen en los almacenes locales de Amazon en tu estado, en tu ciudad y quedan más cerca, te lo entregan más rápido y son cosas que aquí nos regresó porque no eran lo que ellos querían o lo que sea, pero son de buena calidad. Creo que es algo más budget-friendly, económico para nosotros los estudiantes y los que queremos ahorrar lo más que podemos hasta que nos empiecen a pagar en dólares, ¿verdad? Otra cosa que si vas a viajar después o si vas a quedarte en un hotel antes de llegar a tu campamento te recomiendo comprar candados aprobados por la TSA para que no te lo rompan porque este es especial para que la seguridad aduanal del aeropuerto pues pueda abrir tu maleta si es que le llega a tocar revisión y lo puedan volver a cerrar y también cuando vayas a los hostales o al hotel, tú te sientas más tranquilo de dejar tus cosas en el hotel o en el hostal y están protegidas como un poquito más extra. Nos vamos con las preguntas que me han mandado a través de Instagram, en los videos. ¿Cuándo es una fecha buena para empezar a aplicar al campamento? Siempre les contesto lo mismo, lo más antes posible. Puedes empezar a pagarlo y decir, ok, yo empiezo mi proceso para el próximo año y así puedes recolectar tus documentos con más calma, puedes empezar a ahorrar para tus vuelos y tus gastos de pasaporte si no tienes o de tu visa con calma y anticipación. Nada más que no vayas a estar todo desesperado porque luego tardan meses o a veces no, pero puede ser un proceso tardado, pero es mejor que lo empieces con anticipación a que apliques al último minuto y te agobie más el que no vayas a encontrar campamentos, el que no vayan a ver tu perfil y pues si aplicas con tiempo también hay más chance de que más campamentos te vean porque vas a estar listo para cuando las convocatorias se lanzan y cuando ya empiecen a buscar staff. Ahí va a estar tu perfil para que tú estés listo para empezar con tus entrevistas. Otra pregunta, ¿qué recomiendo? ¿Ser support staff o counselor o monitor? Yo creo que los dos te aportan diferentes cosas, de las dos aprendes muchísimo y las dos te divierten. No hay una mejor que la otra, verdaderamente que no. Y quien lo diga, que prefiere una que otra es muy basado en su experiencia y tu experiencia no va a ser igualita a la de otra persona. Así que te recomiendo que vayas con lo que te diga tu corazón y de todas maneras lo vas a aprovechar y te lo vas a disfrutar muchísimo. Otra dice, ¿debería preocuparme porque ningún campamento se ha puesto en contacto conmigo? Este tipo de preguntas me hacen darme cuenta que no ven todos los videos. Les tengo toda una playlist sobre Summer Camps. Y si estás verdaderamente preocupado, preocupada, preocupade, preocupates, pues ponte a ver los videos. Ahí te encuentro cosas que capaz y como ya tienen como cuatro años que me han venido por primera vez, les menciono ahí y ahorita no los estoy mencionando. Pero yo les conté mi primer video, que a mí me avisaron y me contrató un campamento y me contactó el primer campamento en, no sé, la última semana de mayo. Y estamos de acuerdo que en junio, la primera semana de junio, es cuando todos empiezan a viajar hacia sus campamentos. Tú te puedes imaginar yo tratando de conseguir visa porque me acaban de dar un contrato en dos semanas. Fue un caos, pero si quieres saber más, ve a ver el video. Tengo uno contando totalmente mi experiencia y vas a ver. Entonces, la respuesta en concreto es, no te preocupes. Es normal, no pasa nada, pero eso no quiere decir que no vayas a encontrar campamento. Entonces, calma, calma, cuando menos te lo esperes, ahí vas a estar recibiendo ese correo donde te van a decir, hey, un campamento está interesado en tu perfil. Así que, don't worry, don't worry. Esta pregunta me la han hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es que, ¿qué pasa si rechazo un campamento porque no hice click? Porque no me gustó lo que me mostraron, no me cayó bien el director. Lo que sea. Lo primero que yo les pregunto es, ¿seguro? Porque, ahora, si es por el hecho de que algunos no tienen tanta presencia online como otros, yo no me guiaría por eso, de verdad. Obviamente, al final es tu decisión, es como te sientas, tú estás pagando, pero es como juzgar un libro por su portada. O sea, el primer campamento que me fui y al que regresé por segunda vez, no tenía buena presencia online, la verdad, casi no tenía nada. Y les voy a hacer honestas y me dio miedo al principio. Dije, esto es como un campamento fantasma, tráfico de órganos, trata de blancas o algo así. Pero no, la verdad es que como es un campamento, era un campamento muy pequeño, pero muy lindo, muy, no sé, a mí me encantó. La verdad, no cambiaría nada ese campamento, no cambiaría por nada. Obviamente, sí, cambiaría que me dieran más budget al campamento para que mejore, ahí nos paguen más, pero no. O sea, me hubiera perdido de una experiencia increíble. Conocí a gente que cambió mi vida y por eso regresé en segundo, por eso creí en el canal de YouTube. Entonces, no te bases por eso, básate totalmente en la química que hagas con el que te interviste. Pregunta sobre el campamento, verdaderamente cuáles son los valores, cómo tú vas a estarte divirtiendo, si hay salidas, qué van a hacer en los días libres, cosas así que de verdad te digan, ok, me voy a sentir cómodo porque no importa si es grande el campamento o es chico, vas a conocer gente, sí o sí. Vas a aprender, sí o sí. Te vas a divertir, sí o sí. Y vas a recordar ese verano, quieras o no. Así que eso es el primer filtro que tiene que pasar mentalmente en ti antes de rechazar un campamento. El otro día me estudió una de ustedes y me había dicho que había rechazado como tres campamentos. Y yo, darling, that's risky. Tex, courage. Wow, o sea, las agencias normalmente se escudan y te dicen, nosotros te aseguramos o nos complementemos a que al menos un campamento te ofrezca trabajo. Pero si tú rechazas, ellos nos hacen responsable de que ya no vuelvas a encontrar campamento, ¿me explico? Pero tampoco quiere decir que no vas a volver a tener ofertas de campamentos. A ellos, la agencia, les conviene que tú te vayas para que puedas hablar bien de ellos y puedas recomendarlos y así puedan seguir ampliando su cartera de clientes, o sea, de aplicantes. Entonces, si es arriesgado, pero si rechazas a uno por tus razones, que tus razones tendrás y son muy válidas, no te preocupes. Ahora, si ya rechazas tres, yo no creo que lo malo es en los campamentos. Ahí es algo que nos está afectando psicológicamente, como que ya estamos poniendo demasiados estándares. Y sobre todo cuando es tu primera vez, yo diría que te dejes sorprender. Hasta ahorita, no he escuchado una mala experiencia. Y si tienen, o sea, siempre te queda como nada perfecto en la vida, ¿no? Pero siempre hay como que cositas que uno le puede cambiar a todo. Pero al final siempre regresamos. Nos contactan de nuevo de, hey, nos gustaría que regresar. Y ahí estamos, ahí estamos. Y los que somos returners me lo pueden confirmar. Así que no te preocupes. También basado en esto de los nervios y la desesperación de ya querer encontrar campamento o de que no encuentres campamentos, me han dicho como de, oye, ya llené todo mi perfil en INA, pero yo veo que hice camp ready y nomás no encuentro campamentos. ¿Será que puedo mandar mensaje a los campamentos y decirle, oigan, pueden revisar mi perfil de YNA, yo estoy aplicando y chequen si quieren conseguir un counselor como yo. Yo revisaré esa estrategia de marketing, amigo. Pero no es mala idea en el sentido de si tú tienes un campamento específico que alguien ya te contó, que está muy padre, si viste videos de experiencias de otros staffs y te gustó mucho, sí puedes contactarlos directamente al grado de que llegues a concretar una entrevista y ya cuando te pregunten, oye, ¿estás con alguna agencia? Sí, estoy con INA y ahí puede que sea un problema o te digan, ah, perfecto, nosotros nos ponemos en contacto con ellos y les decimos que queremos contratarte. Puede que sea un problema cuando ellos solamente trabajen con ciertas agencias y digan, uy, lo siento, no podemos contratarte porque solo trabajamos con estas agencias. Tú ya pagaste con YNA, pues no te conviene económicamente, ¿no? Pero de nuevo esto partió de nuestra ansiedad emocional de que ya queremos que nos contacten y ya queremos encontrar campamento, pero no te preocupes de nuevo, relájate, vas a encontrar campamento, respira cuando menos se lo esperes, ahí va a estar ese correo. Otra pregunta o más bien como duda que me hicieron fue de no tengo experiencia comprobable con niños, ¿será que sea un detractor o eso imposibilita que me contrato en campamento? Si no tienes fotos como tal o videos, no creo que haya problema. Al final yo no soy una agencia, al final yo no te puedo decir tal cual. Hay algunos campamentos que quizás si necesitan ver algo para asegurarse que eres tú quien está y no están mintiendo nada más al crear tu perfil. Pero mientras tengas referencias, gente que pueda hacer backup de lo que tú estás poniendo, no hay ningún problema. Por cierto, corte comercial, solo quiero agradecerles porque me han estado diciendo que llega porque otra gente los ha recomendado. Y muchísimas gracias, de verdad. A mí esto es la única forma en la que yo puedo saber que les está sirviendo y que vale la pena de lo que estoy haciendo porque a veces hay momentos en los que porque ya está echando un chuchero, perdón. Pero de verdad aprecio muchísimo que se tomen un ratito de su día. A mí me cuesta muchísimo contestarle a todos. Y si a mis amigos me cuesta contestarles, pues a ustedes también me cuesta muchísimo pero siempre tarde, pero seguro ahí les estoy contestando. Y cuando no, hasta les hago todo un video que yo espero que por eso estén suscritos para que los vean. Y espero que lleguen aquí y que pues resuenen con los videos y que les guste y que se suscriban y que los sigan compartiendo y que se vayan al campamento. ¡Wow! Eso es increíble, de verdad que no saben lo mucho, lo mucho que me están ayudando. Otra de las preguntas que me hacen es que ¿será que me puedan aceptar la visa de trabajo? O sea, la J1 o puedan pasar las entrevistas si no tengo un muy buen nivel de inglés. Entonces, yo creo que sí, me ha tocado escuchar y ver y conocer gente preciosa pero que lleguen con un nivel de inglés muy bajo. Again, no shame on that. No, aquí no tenemos por qué criticar y todos tenemos nuestro proceso de aprendizaje pero no hay ningún problema, yo creo que al final los directores saben y tanto los embajadores, o sea, los que te hacen la entrevista para la visa y los que te hacen la entrevista de la agencia, saben que para eso vas para mejorar. Y al final es algo que da muchísima pena, aprender un idioma nuevo da muchísima pena y hay que hacer ciertos cambios que van a involucrar este tipo de cosas como que te den eso, vergüenza, que cometas muchos errores pero entre más rápido los hagas, los cometas, más fácil vas a lograrlo. Y ellos lo saben porque también seguramente van a hablar más de un idioma o si solo hablan inglés, pues les ha tocado ver gente así. No sería la primera persona que se traba o que no sabe qué palabras usar pero yo siempre sugiero, prepárate, empieza de nuevo con pequeños detalles, pequeñas acciones que te ayuden a facilitar ese lenguaje o a pensar en inglés. Y sí, o sea, mientras sepan entender y sepan dar a entenderse yo creo que no tienes ningún problema. Don't worry. Ya casi por último, pero ¿qué tipo de plan debes de contratar para tu celular? Si puedes contratar un plan desde tu país o llegando allá puedes comprar un chip, ¿cómo funciona? La verdad, en México el plan que tengas puedes adaptarlo para que sea internacional. Como estamos tan cerca de Estados Unidos, compañías como Telcel o AT&T tienen programas o planes más bien donde puedes todavía usar tus datos y te dar señal en Estados Unidos. Puedes acercarte con ellos, ya sé llamar o ir directamente al centro de atención de clientes y que ellos te expliquen cómo funciona o cómo modificar tu plan para que puedas tener esos datos y te curan. Yo no he tenido ningún problema, no tuve necesidad de ir al centro de atención. Mis datos celulares sirven allá sin ningún problema, pero también puedes comprar un chip en Estados Unidos y pagar hasta 15, 20 dólares dependiendo cuántos datos o megas quieras. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ay, perdón. Mi mamá creo que está haciendo un frappeo porque mi mamá no hizo galletas, entonces hace calor aquí y está haciendo frappeo. Anyways. Hay agencias que puedes preguntarle, si no mal recuerdo, Wildpacks, Wildpacks la primera vez me envió un chip, ya incluía mi paquete, no lo activé. Mientras no lo actives, no te empiezan a cobrar. O sea, como no lo activé, solo dije, pues la mayoría del tiempo voy a estar en el campamento y es cierto, la mayoría del tiempo estoy en el campamento, entonces ocupaba el internet del campamento. Sí hay internet que yo sopa en todos los campamentos, hasta ahorita no he escuchado a ninguno que no tenga internet. O siempre en el área del staff siempre tienen internet, o sea, sí tienen internet. Lo que sí sé es que mientras no lo actives no te cobran nada. Y también puedes comprar un chip ya estando en el país, como lo hacen los que viajan a otras partes. Entonces, incluso podrías apoyarte de tu campamento una vez que llegues. Obviamente te conectas a la red campamento, te pones en contacto con toda tu familia y ya procedes a preguntarle a los del campamento, oigan, si yo quiero un chip, ¿cómo funcionaría? ¿Qué planes han usado? Porque no serías la primera persona internacional de staff que contratan que quiera un plan local o quiera comprar un chip local. Así que ahí están mis consejos, mis opciones. Ya por último, esta pregunta la recibimos hoy. En uno de los videos y es ¿cuántas entrevistas son? Ojo, hablando de entrevistas, también quiero mencionar que hay agencias que te cobran la entrevista y hay agencias que no te cobran la entrevista. Entonces, muchísimo ojo con las cosas que te deducen y las cosas que te cobren. A veces te dicen, te cobramos la entrevista, pero eso te lo abonamos a tu pago total. Entonces, mucho ojo con todas estas cosas. Tengo videos compartiéndoles las agencias que yo he utilizado. Lo que sé y les he compartido es porque muchos de ustedes me han compartido cómo les ha ido con ellas y así es como sabemos y nos enteramos de cuál es la que se adapta a mejorar nuestras necesidades. En total, yo diría que son tres entrevistas. Puede que sean más de acuerdo a cuántos campamentos te entrevisten, pero la primera es con la agencia, no importa qué agencia vayas. Si eres de primera vez. Si eres returner, no creo que tengas entrevista. Yo nunca he tenido entrevista por ser returner. Dos, es con el campamento. Y tres, digamos que es con la embajada americana de tu país. Digamos que esas serían como las tres entrevistas que tengas. Y podría llamarse una mini entrevista la que te hacen en migración ya cuando estás en el país. Pero bueno, es una entrevista muy pequeña la que te hacen en migración. Y no cuenta, yo diría que las tres principales, de nuevo, puede variar. Agencia, campamento y embajada. Y ya está. Y bueno, espero que te haya ayudado este video para calmar tus ansias. Yo sé que he dado muchísimo nervios cuando es la primera vez que sales de tu país. Cuando todavía hay cosas que están ahí luposas, sobre todo cuando es dinero involucrado. Obviamente es un gran privilegio poder tener esta oportunidad. Pero estoy segura y así, como muchos lo hemos hecho, vas a aprovechar muchísimo esta oportunidad de salirte de tu zona de confort, de conocer a gente de otras culturas, de vivir en carne propia a otra cultura y chambear en un ambiente multicultural. Es algo que te cambia. Te cambia mucho, mucho y te la vas a pasar increíble. Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en el próximo. Bye.